Atención, fallo del cargador automático, contacte con un técnico de reparación Yo soy el técnico de reparación ¿Es para acá todavía? Sí ¿Me avienta cosas? ¿En serio? Ah ¿Ah? ¿Una hermana? ¿Una hermana? Es aquí, ¿no? Sí, es aquí A ver, uh ¿Cómo se mueve, eh? Sí, sí Salgan de ahí Kendra Aaaaa ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No se ve nada ¡No se ve nada! Yo corro, yo corro, yo corro, eh, no No hace falta que me digas ¿Para dónde? ¿Pero dónde? Ah, úsalo, sí ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Ok Ahí 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 está ¿Qué es esto? 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 ¿Recargo? Espero que me diga a nadie por atrás Exacto Ahí Con toda la ira ¿Cómo? ¿Te puedo pisar? ¿Cómo? Que resombra este perro, eh ¿Qué es esto?